Tras este triste e indignante panorama y los reclamos de los vecinos, la Municipalidad del Distrito Trujillano de la Esperanza realizó una mega campaña de limpieza en cinco puntos críticos del lugar, uno de ellos, Nuevo Jerusalén, ubicado en la parte alta. Esta señorita, desde ayer está bloqueada la pita y moscas lo queman, esto parece un muladar, como dije en redes, parece el botadero del milagro, ya no parece una zona urbana ya. Entonces, esto es responsabilidad compartida, tanto las autoridades como la población que sin ninguna vergüenza vienen a votar acá. Se ha contratado maquinaria, porque la maquinaria nuestra es insuficiente, volquete de limpieza pública, trabajadores de limpieza pública, hemos identificado cinco puntos para el día de hoy, la maquinaria parte a diferentes puntos. Cada cargador frontal va con dos volquetes, un pequeño cargador que ayuda a recoger los costados y un equipo también de limpieza pública que va limpiando cuando encuentran en algunas calles. Maquinaria, volquetes y personal de limpieza desde tempranas horas empezaron con esta ardua labor, sobre todo porque estos desmontes de basura son un foco infeccioso y de contaminación ambiental, perjudicial para los pobladores. Los vecinos se mostraron indignados por la irresponsabilidad de algunos moradores, quienes dejan sus residuos sólidos en plena calle. Asimismo, agregaron que se debe detectar a los tricicleros que contribuyen a este desorden. Una persona acá encubierta de civil para que vea quiénes son los que vienen a votar, creo que hasta triciclos vienen a votar acá, que se los incaute. Señorita, si no ponemos mano dura, nunca vamos a cambiar. No arrojen la basura en la calle y sobre todo en los sitios donde hay arena, muchas veces se están dejando escombros y ahí encima le están echando basura, y eso genera contaminación. Un llamado a todos los vecinos a sumar esfuerzos. Esta media campaña yo creo que en menos de una semana vamos a poder tener a un 99% nuestro distrito limpio. Se espera que tras esta liberación de basura, los moradores sean responsables y adopten actitudes positivas, como dejar sus residuos sólidos a la hora establecida y en el lugar indicado para evitar focos infecciosos y enfermedades.